El presidente de Confagán, José Agustín Campos, aseguró que los precios de los productos continuarán aumentando constantemente, mientras no se regulen los costos de los insumos necesarios para la producción. Mientras no haya una organización, mientras no se organice el sistema de precios en los insumos para producir, entonces es muy difícil que tengamos queso estabilizado, que tengamos leche estabilizada, que tengamos carne estabilizada, que tengamos caragota, que tengamos agricultura vegetal estabilizada, y por eso es que nosotros proponemos resolver parcialmente algunos circuitos. Tanto agricultores como ganaderos proponen establecer una política de comercialización directa, en la que los insumos sean entregados a los productores y no a empresas, que los van a revender con sobreprecio. Planteamos en el tema de los insumos que deben entregársele directamente a los productores, directamente a los productores a través de alianzas estratégicas. Uno de los elementos que nosotros hemos venido planteando siempre para estabilizar los precios en algunos rubros, son ejercer, realizar políticas de comercialización directa, es decir, directamente de los productores a los consumidores. Allí se necesitan unos apoyos logísticos importantes, pero una vez que se establezca una política de comercialización directa, salen de la cadena de la comercialización de la carne por lo menos tres actores, y ello repercute en un 35% más barato ese insumo que sería trasladado a los consumidores. Campos aseguró que el combate ortodoxo contra la inflación no está dando resultados, razón por la que urgió atender las necesidades del campo venezolano para aumentar la producción nacional y minimizar la especulación.